¡Oh! ¡Ah! 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 Y que tal amigos y amigas ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en Skyrim y bueno Aquí fue donde nos quedamos, que hicimos la misión de los Orcos, ahora Lo que vamos a hacer Para empezar va a ser tragarnos una pinche Poción de aguante Esas son amarillas, wey Si eran amarillas, yo ni me acuerdo, wey No, de aguante no es Mmm Esperemos que tengan De fuerza La única, wey Bueno, y con esta poción Nos vamos a ir al cantón, wey Porque vamos a ir a dejar el martillo que nos ha regalado Malacat El dios de los orcos Ok Esa hacha también Esa es una hacha mata a elfos No pega nada de nada Ah, genial Si algún día llego Estaría chulo, no? Poción, esperenme, déjeme checar Aguante, donde está, vi una amarilla Caminar sobre las aguas, no Nada más traigo un punto de más A ver, yo creo que ya con eso Así es Aquí está el mensajero Oh, genial Ya por fin llegó Como que cambió su voz, no? El sonido No sé El eco de la voz O no, diferente Ok, ya llegó la nota de Rallis Ahora Vamos a ir a dejar el pinche mazo Loco mareador Yo creo que lo voy a dejar botado por Ay, chingueso Madre Pinche mazo Armas Esa está madre, wey Ay, que se quede, mire Con eso está bien, wey Gracias Gracias, chiquitas Gracias, gracias Vamos a ver Ah, no, es cierto Tenemos que ver el mensaje de Rallis Ok, pergaminos, pociones Ingredientes, comidas Libros Carta de Usha Rallis ¿Será este? No, creo que te asustes Pero necesito verte en el túmulo Y rápido Rallis ¿Cuál puto túmulo? No, mames No me acuerdo ni quién verga es Rallis, wey La verga, wey A ver Cálmate, pinche Skyrim Deja de buggearte Ok, no sé No sé quién verga es ese, wey Ok, a la verga esas madres Déjenme dejar varias cosas Porque, ¿saben qué? Me lleno de cosas De volada, wey Aquí voy a dejar Las cinco radians Mosgo Perla Polvo Polvo Ramita Decardo Raíz Salos de escucha Bank Todo Las piedras preciosas Las estaba metiendo aquí Ya ni me acuerdo, wey Estoy metiendo todo eso Pero Ok, sí estoy metiendo aquí Las piedras preciosas también Vamos a dejarlas también Digo, ¿pa' qué chingadas Me las llevo, wey? Esta calavera que está bien rara Está como tallada ¿Ya vieron? No, yo la cagué Se iba allá abajo Bueno Esta misión no la he hecho, wey Puta madre Siempre se me olvida, wey Vamos a ir poco a poco Primero vamos a levelear Porque, ¿saben qué? Que si me meto esas misiones La da Yolo, wey Me la voy a pelar Bien cabrón Miren esta madre, wey Qué madre resonancia Esto no sé dónde va Tengo una idea De dónde va Pero no sé si ya fui a ver Y que funcionó No funcionó No sé, wey Lingote, plata Mineral, mineral Oro, piel Chepiel, ¿pa' qué verga, wey? Ah, robé Este es el mineral raro ese Ok, zafiro Stalrim Se llama Chepiro Y esa madre va acá abajo, wey Como si de veras uno Pudiese pesar las cosas, wey Siento Me siento ligero, eh La neta Me siento bien ligerón Vamos a dejar aquí los minerales Porque está bien raro Este pinche pedo A ver Plata Corindón Oro La madre El Stalrim También Y este también Pero vamos a dejar la pinche calavera Esa tallada Extraña Que no sé No sé por qué estaba ahí O sea Yo me imaginaba que podías hacer algo con ella Pero no Ahí está Libros Está Hago las pinches arañas Explosivas Pues ya Este Y ahora vamos a buscar Ah, decía que hay que buscarle un pinche túmulo Pero que túmulo fue el último al que me metí, wey Con alguien ¿Será la vieja que está en Solstain? No sé, wey Digo, podemos ir a checar Igual y si está ahí, wey No, no sé si sea ella, wey Pero bueno, vamos a checar primero Vamos a ver si es ella Si no, ya me regreso O no sé qué misiones tenga que hacer por ahí Ahorita vemos ¡A la verga! ¡Ay, wey! Me metí un pinche sustote, cabrón ¡Ay, cabrón! El pendejo está gritando como loco Y de repente pinche dragón ahí, wey Y este pinche dragón lo maté hasta por allá ¿Quién sé qué verga es aquí, wey? ¡Ay, pinche sustote que me metió este hijo de la riata, wey! ¡No mames! ¡Uy! Por eso les gusta a ustedes ver Sky Les gusta ver cómo me espantan, ¿verdad? ¡La verga, wey! A ver Vamos a ver la carta Ahí están los túmulos hasta arriba Que son los que recuerdo que me fui la última vez con una pinche vieja Así que... Es que no dice qué túmulo Pero a ver, espérame Pociones Pergaminos Libros Sí, en el túmulo, dice O sea, no es cueva, es túmulo 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 Ruinas Altar Ah, ya sé quién es Es el pendejo que anda excavando ¿Se acuerdan? Es el imbécil ese que anda excavando, wey Ya, ya me acordé Que uno le empieza a dar, a dar y dar dinero Y el pendejo anda excavando Es este wey, ¿no? El rallies Sí, miren Es este wey A huevo, wey Y ahora, ¿qué ocurre, carnal? ¿Drauger? No sé qué busca este cabrón, pero está loco Encuentra los mineros desaparecidos Mis mineros droughts ¿Cómo lo? Ok Bueno ¿Y es por aquí o no es por aquí, wey? Ok, sí es por ahí Ok Yo creo que van aumentando más droughts Y más cabrón su nivel Conforme vas Vas buscando los contra ellos, ¿no? Déjenme ver Flechas orcas No sé por qué tengo tantas, wey Pero bueno, tengo más Este Vamos a ver qué pedo con esta misión Tenía en mente hacer misiones Que tengo ahí atrasadas Pero bueno, ya que llegó esta Pues vamos a continuarle Ah, cabrón ¿Y este cofre qué pedo? Bueno X Si soy minero Toco, 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 toro Toco, toco, toco Pensé que era una flecha Ok, si hay más allá abajo Muy bien Rápido, puto Ya te vi Neta, ni cuenta se le dieron No, sí se le dieron cuenta Y viene uno Bueno, iba uno A ver Arquerito Arquerito Arquerito, dime tú Fuck you Que loco Que pedo Estos mineros Ya los había sacado A la verga, wey Verga, wey No mames Otro cofre ¿Qué pedo? Todo esto ya lo había sacado yo O sea, qué pedo Porque hay Uy, zafiro Perfecto Son bien difíciles de conseguir Wey Cállese Puto Ay, 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 ay Supongo que son las cosas que dejaron los mineros, ¿no? Que por eso vuelven a salir más ¿Cómo lo vi? No me pregunten Está raro, wey No sé Ahora sí que me pareció ver un lindo gatito Hierro Oro Flecha Flecha Queso Oro Queso Eidar No veo ni verga Pero bueno Veneno Chulo Ya no traía yo venenos Cofre vacío Permen Estoy nervioso Estoy bien pinche nervioso Vale Hasta aquí Ya no hay nada Ahora vamos a checar Oh, que ya te vi Ese güey está Dormido y parado Como Mr. Bean, wey Y sí A huevo Es de los que están bien cabrones El güey ni se movió Changos, wey ¿Se acuerdan que esa parte de ahí enfrente fue donde encontré unas botas? Bien extrañas Que no sé qué chingados No sé para qué sirven Uy, si lo mato Wey Wey Ah, ya lo excavaron Esta parte ¿Neta? Encontraron algo Minero Granate Ah, ah No, para qué chingados me lo llevo Dije, me voy a llevar esa comida Pues ya la tiene ahí, ¿no? Pero no, no lo vale Los relámpagos Pegan duro Pero no, gracias Aquí fue donde encontré las pinches botas Esas bien raras, wey Verga, wey Ya me imagino Pero bueno Señor Draught Trae oro, flechas Y ya Otro minerito No trae nada Ya te vi, wey Si vieron que me tardé apuntando Es para ver Si no hay más culeros No por otra cosa No porque sea lento No porque sea lento Miren Boom Headshot Listo ¿Qué? Verga, wey El descenso de la sidal Ahí hay una palanca Que no me da nada de confianza Pero bueno Pergaminos En libros, ¿no? Corta, diario ¿Dónde está? Es este, ¿no? Ok En los días anteriores A todo recuerdo Cuando los hombres caminaban Por primera vez Por las tierras Los caen a presión La ciudad de Sartal Este es un libro Que explica la historia Y cómo encontrar Una armadura especial Que traía un pendejo Pero no sé Dónde está Ya revisé toda la pinche Ya revisé toda la pinche isla Ok Ya sé por dónde va el pedo Este Se van a abrir estas partes Va a estar lleno de culeros Pues bueno ¿Ven? ¿Qué les dije? Este güey Si le voy a meter Un flechazo Pero de los chulos Güey Porque si no se muere Me voy a meter Una putiza O con este Será suficiente Tal vez con este Sea suficiente A ver Espérame Y le metemos La poción Esa Que encontramos De veneno No se murió Güey Verga Y ni se movió Ah no Si Ahora si Puto Era como para que Un flechazo Por la espalda Lo matara Más fácil Pues es que Un ataque sigiloso Por la espalda Güey Nada más me regresó Una flecha de esas Que poca Güey Ya ni pedo Luego le hablamos Al Al güey del mercado negro Escuchan pasos Pasos de gigante A la verga Me espantó Ay güey Güey Es que llegó En putiza ¿Vieron? Llegó de volada Corriendo Al güey A la verga Ya me cargó El chaguisle Miren aquí Otra palanca Verga güey Esto se pone Loco Pero ahora Es que Irm es un Pedo Banda Pero un Pedo Esa madre Es de la que Te Te incinera ¿No? Ah si Ya vi Y ahora ¿Qué pedo Con el juego De palancas A lo Idiota Fucked Güey Neta Que hueva Güey A ver Y esta ¿Qué pedo? La que me Encierra Estas pinches Caras de piedra Están chulas Güey Están chido Ok Tiene combinación Una Cuatro Trampa Y Ciérrala Atrás A ver ¿Cómo está el pedo? O sea Nada más son estas La de aquí no es Porque me avientan Unas flechas Venenosas Ahí está abierta Esa Ahí está Uy güey Como que Se oscureció Bien culero No mames Genial Verga Güey Cuadra Kill No mames Carta Mireli Para mamá Verga Ese tipo de Estras No me gusta Mireli Para mamá A ver Güey Dejas de cargar Gracias Mamá Entiendo tus Precusiones Pero realmente No hay nada Por lo que Debas a susterte Tanto El primer equipo Que trabajó aquí Era un Atajo de idiotas Y bebedores De leche Que no sabían Vigilar su propia Espalda Puede que nosotros No encontremos Con algunos problemas Pero nada Que no Hayamos visto Antes el tipo Que nos encontró Rally Me resulta Un poco Raro No le Quitaré El ojo De encima Así que No Sumes A esto A tus Preocupaciones Estamos bien No nos Pasará Nada Tu Preocúpate Por ti Y por papá Y cuidaré De Mi Ya Hablaremos Cuando vuelva A casa Con esta carta Debería Llegarte Dinero Suficiente Y si Si te Falta Algo Cóbratelo Con la piel Del mensajero Te quiere Mireli Que poca Madre Era para Llevar dinero A casa Esta placa De aquí Que pedo Me saca De onda Eso ya está Abierto Ahí Yo dije No mames Me van a aventar Una pinche Horda De estos Putos Zombies We Voy a valer Riata Horito Yo creo Que si Encontramos A la jefa Le vamos A dar Un buen Un buen Varo We Pues ya se Murió Su Su hija No mames Anillo Orco Ahí está Ey Ok Ahí hay algo ¿Qué pedo Con esta Placa We O sea No hay nada Abajo Aquí también No hay Ni madre Supongo Que me Encierro ¿No? O esto Es una Puerta Wow Anillo Necromancia Ok No pasó No pasó Es que Es una Placa De presión Anillo Necromancia Acidal Había Disto Tiene Tesoros Ocultos Esta madre Miren Estas son Las botas Que recogí La primera Vez En esta Mina Mira Sobre Las Agas Si Llevas Cuatro Reliquias De Acidal Cuales Quiera O sea Cualquiera Más Es Encantamiento Ya llevo La segunda Que es El Anillo Ok Anillo De No se Que Madre Acidal Cada vez Que Un Una Criatura A la que Hayas Reanimado Sufra Daños Explotará Con cientos Puntos Daño Por Escocha Y morirá Reanimado Se pa La verga We Pero ya Tenemos Otro Tesorito Locochón Ah Saben Cual Era el Primero La Calavera Es uno De Ellos Ya la Deje Allá En casa La calavera Fue el Primero Que Encontré El Segundo Fueron Las Botas Que Pedos Escucha Esa Madre O sea Eso es Para un Grito Pero Donde Verga Anda Supongo Que está Abajo Tienen Que Excavar Más No No We Y Como Como Pasas Ah Miren Acá Esta Madre Y Si yo Le jalo Aquí Que pedo Vamos a Vamos a Echar Un Un Truquito No Que era Ya no me acuerdo Como era Era así No Si a huevo Vamos a Echar Truquito Quiero Saber Que Pedo O sea Aquí Hay Unas Puertas Pero Que Ven Aquí Hay Algo Wey Oh Acá Hay Otro Tesoro Ya Vieron Bueno Ya Teniendo El Truquito Este A ver Vamos A Quitarlo O sea Ya sé Que estoy En contra De las Reglas De este Pedo Pero No Mames Escucha Que Abre Algo Aquí Y Es La Primera Reja Wey Como Le hago Para Pasar Aquí Wey Hay Otra Madre Que No He Visto Que No He Visto Señores Que Chingue Su Madre Wey Que Nos Hacemos Pendejos No Al Chile Es Para Abrir Nada Es La Puta Reja O Algo Así Wey Presta Para La Orquesta Chingue Su Madre Wey Está Bien Buglado Wey Orale Pues No sé Wey Supongo Que Igual Lo Descubro Después Pero Ya Me Lo Voy A Chingar Wey No Verga Wey O sea Como O sea Ahora si Se abrió Ahora que Me metí A ver O sea Huevo Aquí te tenías Que meter Con truco No active Nada Si De hecho Esto es Un secreto De Skyrim Que Tienes Que Entrar Con Truco Wey Porque Miren Esto Como Está De Bugueado O Esa Puerta De Metal Que Está Ahí Esa Puerta De Metal Que Está Ahí Es Otra Entrada Es Otro Lugar Por Dónde Entrar A ver Vamos A ver Déjenme Checar Algo Me vienes A agarrar Otra Pendejada No vi Ni que Era Guantaletes De la Custodia Tus Custodias Son Un 25 Menos Eficaces Magia Los Hechizos Está Muy Raro Su Pedo A ver Pues Vamos A entrar Pues Chingue Su Madre No Estamos Aquí Ok Esa No La Vi Pinches Rocazos Locos Un Rocazo De esos De la Cabeza Wey No Mames Lo Curioso Es que Aquí Las Pinches Velas Nunca Se Apagan Están Encantadas Full Miren Aquí Les Les falta Excavar Que Pido Con Esto Wey Aquí Debe Estar El Grito Ok El Piso Se Enciende Déjenme ver Bien Porque esto Está Bien Puto Y Hay Tombas De Culeo Y Medio Digo Estas Ya No Las Según Yo Ya No Las Activaba Verga Wey Saben Que Esta Es la Última La Última Parte Por Donde Debo De Pasar Wey Ya Me Imagino Tengo Que Ponerme Este Toda La Armadura Completa Wey Toda La Armadura Que Debo De Encontrarla En Esta Tumba Wey Que Bueno Sale En Esta Tumba Pues Y De Ahí Masa Nórdica Está Chula Y De Ahí Supongo Que Tengo Que Enfrentarme A Unos Pinches Draught Bien Locos De Ahí Enfrente Wey Porque Se Supone Que Estas Ya No Las De Activar Ahí Debe Estar La Última Pieza Wey Es Un Anillo Ni Idea Y Estas Madres Que Pedo Wey Orale Wey Si Me Las Llevo Ya Quiero Prender La Pinche Luz Como En El Fallout 4 No No Mames Pero Esto Que Pedo Wey Que Pedo Con Esto Eh Osea Me Puedo Es que No Se Como Sabra Esa Madre Wey Puede Tiene 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 Alguna Más De Configuración Un pedo Así Para Y digo Ya abriéndola Me imagino Que te peleas Con los Droughts Es 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 Obvio No Como Como El Típico Skyrim Que Es What Que se Escucha Trampas Trampas No Si Mocos 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 Y esto Que Verga Wey Ok Ya vi Que pedo Mocos Ouch Si me rebanó La lonja Esa Madre Ya la Abrí De aquel Lado Digo Igual Me puedo Meter Y robarme El anillo El de Chingue Su Madre Pero Me intriga Mucho Aprender A abrir Esa Madre Wey Como Para hacer Esa Pendejada Completa Wey No Ah Ya se Cerró O sea Y luego Que Verga Wey Pinche Cosa Más Más Rara Wey Chequense O sea Aquí no me Detecta El truco El juego Pero Ya nada más Me lo quito Y valió Just Tomo Wey No Creo que ahora No Vale Bailo Birch Y esa Madre Que Escucho Que Pedo O sea Ven Si es Por Aquí Wey Algo Raro Que No se Si es Aquí O es Del Otro Lado Para no Cagarla Desde Desde La tumba De acá Atrás Si se Veía El Puente Y Acá Desde Aquí No se Ve Esa Madre Que Pedo Que Se Escucha Aquí Wey Yo creo Que es En la Próxima Excavación Wey No Se Si Wey O sea Es Aquí Es En Esta Parte Y Es La Entrada Ahí Desde Aquí Se Veía Esa Madre Que Raro Quien Sabe Wey Quien Sabe Ya Vámonos A la Verga Wey Vámonos Vamos Vamos a Hablar Con Ese Wey No 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 se Wey Esta Bien Raro Este Pedo Supongo Que En la Próxima Excavación Si es Que Hay una Próxima Yo creo Que Ya Ya Te han De Decir Otro Pedo No Wey ¿Dónde Estás? No No Ya Te vi Ahora No No Tiene De Tiene Encontrado A Los Mineros De Subredidas Mortis y tengo que meter más varo pues sí, güey toma no importa, con los tesoros que me estoy llevando sin que te des cuenta, voy bien, feliz genial muy bien, muy bien digo, está chulo, ¿no? y bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy amigos, espero que les haya gustado en el próximo episodio vamos a ir a buscar a la mamá de la chava esta que mataron aquí abajo de los mineros muertos y vamos a ver qué nos contesta acerca de este pedo, ¿no? pues cámara bandita, hay unos vidrios bye bye no lo sacó no lo sacó no lo sacó Gracias por ver el video.